Las vacaciones de Pascua son un buen momento para hacer algo distinto, para trabajar otros aspectos y perfeccionar todos los detalles en la práctica del fútbol. Es un momento perfecto para entrenar en un campus como el que organiza Football City. I've never felt this way before and I swear this is true and I owe it out to you. Durante cuatro días, más de un centenar de pequeños futbolistas de entre 4 y 16 años se pusieron a las órdenes de los entrenadores de Football City para participar en el segundo campus de tecnificación que organiza el club. El campus ha durado cuatro días por la mañana y nuestra intención es mejorar sobre todo la técnica de los jugadores en cuanto por ejemplo a los regates o la conducción del balón. Y que muestren un desarrollo sobre todo a nivel de inteligencia a la hora de jugar a fútbol, que sepan levantar la cabeza, que sepan buscar paredes con los compañeros, etc. Intentar fortalecer esos puntos de los jugadores como los regates, la conducción del balón y tanto nuestra visión en la escuela, para los niños de la escuela como en el campus es la misma. Hicimos uno en Navidad, tenemos este y ahora para Venano tenemos programado también otro, que seguramente será más largo. Los entrenamientos son más individualizados y se centran en aspectos más concretos para que cada futbolista perfeccione aquellos puntos del juego que más necesite. Pues Juego en el Valencia, yo lo he venido aquí para aprender la tecnificación, aprender a regatear mejor y todas las cosas. Ruletas, bicicletas, de todo. Tirar, Alex tira con la punta pero le pega por bajo y a veces va arriba. A Álvaro le gusta mucho pegarle de cabeza. Y Víctor también tira con el stop y le va con el stop. Algunos jugadores vienen incluso desde otras zonas de España, atraídos por la calidad de los entrenamientos y el buen ambiente en el que se desarrollan. En la escuela municipal de Santander, en Cantabria. Bueno, he venido al campus de aquí, venía de vacaciones y he aprovechado para venir a jugar al fútbol, que es lo que me gusta. Bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien, los compañeros muy majos y eso, todo bien. Al finalizar el campus, cada jugador recibe un informe de manos de los técnicos, en el que se especifican los aspectos en los que el jugador destaca o aquellos en los que debe trabajar, para convertirse en una estrella del balompié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!